Desde Chihuahua, Chihuahua, él es el señor, el palomo de Chihuahua, fuerte el aplauso para recibirlo. Gracias, bien poquitos, pero sinceros, eh. A ver, que se oigan. Eso va para ustedes, eh. Eso. Allá en el rancho grande, allá donde viví, viví una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer tus canciones. Como los cruzan del ranchero, te los comienzo a adelantar, te los acabo de cuero, aquí en el rancho grande, allá donde viví, viví una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Ale, pues! Un gustazo venir a cantar aquí a las fiestas del esquí de Nuevo México. Un orgullo, gracias por esta invitación. A nuestros amigos del coro, de la iglesia, a las chicas del coro también. ¡Ale, pues! Un orgullo, gracias por esta invitación. Darle la vuelta al ganado Allí en el rancho grande Allí a donde vivía ¿Quién vivía? Y de una rañita Que alegre me decía Que alegre me decía Ándeme pues Para toda la gente bonita presente Para ustedes Y estos videos Pienso subirlos a internet Las fiestas de mesquite Con nuestros amigos Que están les presentes Y el gusto de las rancheras Es tener su buen comar Me hecha lunas y muetas y gordas Y si planear caminar Allí en el rancho grande Allí a donde vivía ¿Quién vivía? Vivía una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Y no se vale chillar Aquí pura alegría Aunque esta canción y me bastaron unos tragos de tequilas Les platiqué que me encontré con otro amor y que a sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y hay momentos que he deseado hasta tu muerte hasta el camino quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida Ay, acá en el treno Siempre que yo ya recordar que nada molestá No queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque me despido por la herida Alguien de quien no ha sufrido por una hermosa mujer algún día Así se diga el más macho ha de girar sus lágrimas claro que sí Y se lo digo por experiencia Y se lo digo por experiencia que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque eres mi amor la herida ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! Yo sé que canta bonito porque esta mañana... ¡Ándale, pues! ¡Ese fue en terror, no! ¡Y un saludo para Juan Camarola porque no sé de verdad aquí mi perro! Cuando yo supe querer que amasaba ya en el puente y nos quisimos ni un calor por las tardes tan serenas por las tardes tan serenas por las tardes tan moleras me robaste el corazón Luego vino el tiempo de amas y yo no supe dónde andabas y todito se acabó A colmo de mi suerte fue que se corra corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se me arrancó así dejaste mi corazón hecho brazos por tu traición abrazada con el rojo abrazada con el rojo y ni de acuerdas porque así son las mujeres cuando los demás las quieren siempre pagan contra el Señor cálmanos y por ellas aunque mal paguen y a esas alturas de la vida por ellas aunque les pagan que el puente roto que el puente roto le llamo yo a tu cariño que se arrancó que se arrancó así dejaste mi corazón hecho brazos por tu traición ahora con el puente roto abrazada con ese ojo y ni de acuerdas de mi amor porque así son las mujeres cuando los demás las quieren siempre pagan con traición el puente roto y los demás ah, yo sé que no me acabas de contiar me van a ir muy aplaudido, eh yo la entiendo en esta canción nos sentimos muy machos algunos hay otros que ni con estas canciones son machos si algunos de la tarde háganme señas pero se echan bonita se van a estar a cuidar negro porque van a ver ahorita Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar lo hiciste Y a ti me da, a ti me da, con mi merecido primero Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es tu amor No tengo trono ni reina, ni nadie quien me confesa Como si no te sientas en él ¿Quién sabe gritar? Un trito de hombres, ¿dónde hay un hombre? A ver Vamos, voy a apagar mucho Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después le dijo un abriero, que no hay que llevar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es tu amor Y mi palabra es tu amor No tengo otro bube reina, ni nadie que me confesa Pero tengo quien es tu estrella Ahí tienen, si quieres más, ya tienes Sin infinitos, sin estrellas O que pierden en el ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muerda Y el carmina de tu piel se queda igual Si perdieran el arco iris, su belleza De las flores, su perfume y su color No sería tan oscura mi tristeza Y como me haya de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, pierden la vela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ay, qué buena canción A bailarla de cachetito Esta canción se baila frente con frente Nariz con nariz y boca con boca Bigote con voz Bigote no, porque nos vamos a ver muy bien Cuando llego Me encuentre de ti Cuando quieras Este yo contigo No quieras Ni un recuerdo de mí Y mientras más amores Estás conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con la cura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro por Dios Que me digas Te lo digo Llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo Que no ha llegado Donde yo Tu recuerdo